Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Complejo de Máster, el blog más allá de Cyberpunk, al menos hoy, que seguimos hablando de Eclipse Feres, este juego de rol transhumanista que aquí lo tenemos en su edición de Edge, en todo su esplendor. Bueno, terminamos con la ambientación en el episodio anterior, en capítulos anteriores de Complejo de Máster y hoy vamos a pasar a las reglas del juego. Aquí tenemos las reglas del juego, así empieza nuestro capítulo. Realmente hay que decir que estas reglas del juego son unas reglas básicas, este capítulo realmente, a pesar de que pudiera parecer, va a ser bastante cortito, eso voy a intentar, porque son las reglas básicas del juego, que podéis tener un resumen también en la página de Edge, si no recuerdo mal, y que luego seguirán ampliando con el combate, con la malla, con cosas especiales. Pero aquí, bueno, podemos empezar a jugar, pues, con lo básico. El juego, como habéis visto en el dibujo, y como ya hemos dicho, usa dos dados de 100 para tiradas porcentuales. El 0-0, en este caso, es 0, ¿vale? Se puede sacar de 0 a 99. Las tiradas son, como digo yo, a las 7 y media, o al precio justo, nunca mejor dicho, a la baja, pero intentando llegar lo más alto. O sea, que si tienes que tirar otro un 55, el mejor resultado es 55, ¿no? Pero 56 ya es un fallo. Bueno, pues eso, creo que me entendéis. Entonces, se hacen tiradas porcentuales contra un N, o contra un número objetivo, que normalmente el número objetivo es una habilidad, ¿no? Si tienes, no me acuerdo la verdad mucho de cómo se llaman las habilidades por aquí, pero si tienes protocolo a 60, pues tienes que tirar los dados porcentuales contra el 60, ¿vale? Eso, en principio, son las habilidades. A veces, pues una tirada, en vez de una habilidad, es contra una capacidad, que es como se llaman aquí las características, ¿vale? Esa inteligencia y ese tipo de cosas. Aquí tienen otros nombres, se llaman capacidades, pues se hacen. Pero como las capacidades suelen tener un número que es un 40, como muchísimo, pues muchas veces es multiplicado por 2, o por 3, o sumando varias capacidades, ¿vale? Un poco también como en Shulu y estos otros juegos de CIE. Entonces, pues te va hablando de la regla de oro, que es que las reglas no deben influir en la diversión, las reglas no deben influir en la historia, te va hablando de que solo debes hacer tiradas en momentos dramáticos, innecesarios, y que, pues si alguien tiene, por ejemplo, una habilidad de 30, pues las cosas rutinarias no deberían ni tirar, bueno, pues ese tipo de cosas. Y después te habla de la dificultad y los modificadores. Bueno, en principio se tira contra tu habilidad, pero evidentemente se puede modificar por la dificultad. Hay una tabla aquí, como veis, de dificultad y de modificadores. Bueno, la verdad es que el juego no se extiende mucho en darte ejemplos de, dices, si es una cosa normal y corriente, pues no tiene modificadores. Si es fácil, ya tiene más 10, si es difícil más 20, o sea, si es sencillo más 20, así está más 30 o menos 30, así es muy difícil, ¿no? Pero tampoco te explica mucho, es un poco, el máster tiene que juzgar. Y por otro lado te dice que puede haber modificadores, ¿no? Que igual van de 10 en 10, si es menor más 10, más menos 10, si es moderado más menos 20, si es importante más menos 30. Entonces te dice que lo máximo que se puede sumar o restar algo es más 60. Te dice que puede sumar dificultad, modificadores varios, pero que nunca puede ser superior a más 60 o inferior a menos 60. Realmente, luego te dicen una regla opcional después, ¿no? Aquí avanzando un poquito, pues que lo puedes calcular todo un poco a ojo, juntar la dificultad con los modificadores y que, pues, decir el resultado final sin tener que hacer estas especulaciones que es un poco, yo creo, el espíritu del juego, ¿no? Que el máster vaya diciendo, pues, esto es más o menos difícil, fácil, y dirá el modificador entero. Aunque luego, pues, sabemos que el combate, las ventajas y ese tipo de cosas ya van incorporando modificadores que hay que tener en cuenta. Bueno, luego te habla del tipo de resultados que puedes obtener en las tiradas. Evidentemente, ya hemos dicho, pues, si tiras contra un 55, de 55 para abajo es éxito, de 56 para arriba es fail. Pero luego, pues, están los críticos, que es cada vez que sacas un doble, es decir, 0, 0, 99 y 11, 22, 33, bueno, cada vez que sacas un doble, se considera un crítico. Si has pasado la tirada, es un éxito crítico y si has fallado la tirada, pues, es un fallo crítico, ¿no? Y lo que quiere decir es que pasarán cosas mejores o peores, ¿no? Que un crítico debe ser algo de mucha importancia, te dice, incluso, que más allá de la tirada, pues, pueden ser cosas accesorias, quiero decir, ¿no? Si estás intentando esconderte, pues, a lo mejor el crítico en esconderte no es que te escondas súper mejor, sino que te escondes y al lado está la pistola que se le cayó antes a un fugitivo, ¿no? Pues, ese tipo de cosas también pueden estar en los críticos, pero te dice que tienen que ser importantes, ¿no? Luego te dice, pues, bueno, te habla del trabajo en equipo, los modificadores, cada persona con la misma habilidad, que hace la misma tirada o que ayuda, pues, a un más 10, a un máximo de más 30, y, bueno, pues, te habla de ese tipo de situaciones, te pone algunos ejemplos y ya habla de los tipos de tiradas. La primera es la tirada de éxito, la tirada normal contra el número objetivo. Luego te habla de que para intentarlo de nuevo hay que tener un modificador de menos 10 acumulativo, menos 20, menos 30, etc. Te habla también de la regla de dedicar tiempo adicional. Si dedicas tiempo adicional, un minuto en tiradas que usan un asalto o un 50% lo que tardes en tiradas extendidas, pues, te ganas otro modificador de más 10, siempre que el máster crea que es oportuno para la tarea dada, ¿no? Que el tiempo te va a ayudar. Luego te habla de las tiradas de éxito simples. Esto es una cosa curiosa. Dice, hay veces que tu personaje va a hacer algo y lo va a hacer bien, ¿no? Hay posibilidades de que lo haga mal prácticamente. Pero se hace una tirada contra tu habilidad igual para ver si va a ser genial o normal, ¿no? Pues tienes que usar tu callejeo para encontrar un contacto en tu ciudad, sabes que lo vas a lograr. Pero si tu habilidad es de 60, pues si sacas 60 o menos, lo consigues y además es un contacto que te cagas. Pero si sacas 61 o más, pues sí que lo consigues. Pero no es tan buen contacto como podríamos imaginar, ¿no? Eso es lo que llaman las tiradas de éxito simples. Luego también se contabiliza el margen de éxito o fracaso. El margen de éxito se consigue, o sea, se determina, simplemente es el mismo que has sacado en tu tirada. Es decir, si has sacado un 30 y con un 30 lo consigues, pues tu margen de éxito es 30, ¿no? Si tú tienes una habilidad que llegas hasta 80, pues puedes conseguir un 80 de margen de éxito, ¿no? Con lo cual tener las habilidades altas es lo que te permite conseguir éxitos mucho más grandes. Por eso es lo que decíamos de tiradas a las 7 y media, que es por debajo de la habilidad, pero cuanto más alto se supone que mejor lo has hecho. Y luego te hablan de los éxitos excelentes o los fallos graves. Este margen de éxito, si es 30 o más, ya se considera que es algo excelente, ¿no? Que debería darte un beneficio, no tanto como un crítico te dice, aquí hay que pelar un poquito fino, pero lo suficiente como para que tengas algo extra. Y con el fallo igual, el fallo es restar cuánto te has pasado del margen de, o sea, del número objetivo. Cuánto te has pasado del número objetivo, igual y si hay un 30 o más, pues considera que a lo mejor ya te va a pasar un percance leve, pero un percance. Cómo no, hay como en casi todos los juegos tiradas enfrentadas. Pues tiras tu portabilidad, tira él por la suya, cada uno con sus modificadores, se aplican solo una vez, es decir, si uno tiene un más 10 por ser más alto, el otro no tiene un menos 10, se aplica una sola de las dos cosas. Y el que, si los dos fallan o los dos empatan, pues se supone que se queda en tablas y la cosa no avanza. Y si los dos, bueno, si uno de los dos consigue y el otro no, pues está claro, ese lo consigue. Y si los dos aciertan, pues el margen de éxito, ¿no? El que tenga mayor margen de éxito, pues es el que lo ha conseguido. Y el margen de éxito se calcula por separado para cada uno. No se resta el uno del otro, ni nada parecido. Luego te dice también que tiras enfrentadas con reglas especiales que tienen resultados especiales si uno gana y el otro no, si los dos ganan pero uno tiene más éxito, ¿vale? O sea, te dice que hay casos especiales. Sobre todo es en el combate, donde se dan muchos de estos casos. Luego te vas a hablar del tiempo y las acciones, ¿no? Cómo se divide el tiempo en Eclipse Phase, que es por asaltos, que duran 3 segundos. Y, bueno, cada uno en esos asaltos, cada personaje tendrá un turno. Esos turnos, los personajes actuarán por orden de iniciativa, pero podrán hacer tantas acciones, que se llaman aquí complejas, como su velocidad, ¿no? Aquí se distinguen dos casos. Uno es reaccionar más rápido, que vas a actuar antes, pero otro es ser más rápido, que vas a poder hacer más cosas en menos tiempo, ¿no? Entonces, los tipos de acciones tenemos las automáticas, que casi serían cosas como respirar, algo que no tienes ni que pensar hacer, lo que te sale solo, pues como la percepción básica, ¿no? Ver oír lo que está un poco al lado de ti, evidentemente, pues muchas acciones que hagas, pues lo sigues pudiendo hacer. Y algunos poderes psíquicos, porque sí, niñas y niños, una cosa que no dije, es que en este juego de poderes psíquicos, que actúan, están siempre actuando, ¿no? No se apagan más que cuando estás inconsciente, pues son acciones automáticas, ¿vale? Estamos en ese rango. Luego las acciones rápidas, como desenfundar, enfundar, activar un implante, levantarse del suelo, que se supone que puedes hacer una cantidad, pues básicamente un poco lo que te dice el máster. Te dice que tres es una buena base y que, bueno, lo que te diga el máster, que te da tiempo a hacer durante tu turno. Luego están las acciones complejas, que es como se manejan las acciones estándar de otros juegos o las acciones de ataque de otros juegos, las que básicamente te llevan una gran concentración. Y aquí es cuando tu puntuación de velocidad es la que te va a decir cuántas de estas acciones complejas puedes hacer en principio. Cuando empieza, o sea, un personaje recién creado solo puede hacer una y eso es un poco lo normal. Pero implantes y modificaciones te pueden llevar, creo que estás en cuatro o tres, ¿no? Puede ser una diferencia grande. Y, bueno, pues esas son las acciones normales de hacer acrobacias y disparar lo típico. Y luego están las acciones prolongadas, como en casi todos los juegos, acciones que te van a llevar más de un turno, acciones más complejas, que cada una tiene sus propias, digamos, reglas en cuanto al tiempo que se tarda, etcétera, etcétera. También te ponen las reglas por si fallas una acción prolongada, cuánto tiempo has tardado hasta que falles, bastante completito dentro de la simplicidad. Y eso es un poco la regla básica de este juego. Como veis, es un juego porcentual, bastante sencillo, sin ninguna locura. Tiene alguna cosita un poco distinta que otros, pero básicamente lo que uno está acostumbrado en juegos porcentuales. No es que haya terminado el capítulo, sino que a partir de aquí empezamos con lo que pone ahí definición del personaje. Nos va a hablar de los rasgos, de las características que tiene el personaje. Bueno, pues te dice que lo primero del personaje, evidentemente, es el concepto. Como en casi todos los juegos, tienes que pensar que vas a ser un arqueólogo robapuertas, vas a ser un nano enjambre asesino, un espía barsuniano. Pues eso es lo que tienes que pensar. No tiene ningún efecto en la regla, pero sigue siendo ese high concept de fate que al fin y al cabo tienen todos los juegos. Aunque no tenga efecto en las reglas. Luego las motivaciones. Las motivaciones te dice que elijas tres cosas que motivan a tus personajes, ya sea de manera negativa o positiva, te dice, pon un más como a favor de los extraterrestres, pon más extraterrestres o pon un menos en contra de los jovianos, menos jovianos y algo así. Te dice que puede ser tan abstracto como quieras, defensa de la vida en todas sus formas o tan concreto como quieras. En contra de la corporación Harbengan del asteroide Uber. Pues eso. Y esto digamos que es una guía interpretativa, pero luego sí que va a tener una repercusión en los puntos de nervio y los puntos de res según cómo se recuperen. O sea, vas a recuperar puntos teniendo en cuenta si has cumplido tus motivaciones o no. Con lo cual, aunque al principio es más bien interpretativo, no es una cosa que va a ser muy importante de los juegos. O sea, no se usa tanto como expresivo en aspecto, pero sí que, hombre, ponte cosas que vayas a intentar hacer porque los puntos del nervio pues está bastante bien recuperarlos. Después te habla del concepto de ego y morfo. Es el concepto, ya he dicho, principal de la ambientación para los personajes y, bueno, pues aquí te dice que un poco el personaje tiene como dos vertientes, son como dos cosas distintas. El ego, que es lo que tú eres, que es lo que sigue vivo cuando tu cuerpo muere y básicamente ese es tu personaje. Y luego está el morfo, que es el cuerpo que habitas, que puede ser siempre mismo, pero que lo normal es que lo cambies, que sea como una ropa que te puedes poner distinta cada mañana. Igual que tú no eres tu ropa, bueno, algunos, pero igual que tú más o menos no eres tu ropa, pues el morfo no eres tú, ¿no? El ego eres tú y el morfo irá a cambiar. Y es la gracia un poco del juego. Y te dice que las características de un personaje dependen del ego y del morfo, ¿no? Tu morfo siempre será más o menos igual y subirá como personaje normal con la experiencia, pero se mantendrá igual, pero el morfo se puede ir cambiando y además algunas características se calculan con la suma del morfo y el ego, con cosas que tiene el ego pero que repercuten en el morfo, con lo cual habrá que calcular muchas habilidades y muchas cosas cada vez que cambias de morfo, ¿no? Incluso algunos morfos, o bueno, todos los morfos tienen unas características tope de algunas capacidades del personaje. Entonces, pues, aunque tú seas muy listo, si te pones en un morfo que tiene un sistema operativo muy malo, pues no vas a poder ser tan listo de ese morfo, por así decirlo, ¿no? Así que, como veis, influye totalmente, ¿no? Y entonces te divide las características. Las características en este juego es lo que en otros juegos serían las características secundarias, ¿no? Esas cosas más intínsecas de tu personaje que están las del ego y las del morfo. Las del ego son iniciativa, lucidez, umbral de trauma, valor de locura y nervio. Y las del morfo son velocidad, durabilidad, umbral de heridas, valor de muerte y bonificador al daño. Más o menos simétricas en vez de algunas cosas son distintas. Bueno, la velocidad, ya lo he dicho, es las veces que puedes actuar en un turno, por lo menos esas acciones complejas. La durabilidad es la cantidad de castigo físico, ¿no? De puntos de vida, por así decirlo, de heridas que vas a poder aguantar antes de quedar incapacitado, que va a poder aguantar tu morfo. El umbral de heridas es una puntuación que dice lo fácil que es causarte una herida, ¿no? Cuando te quitan puntos de vida, pues vale, te los quitan, pero si además llegan a tu umbral de heridas, pues te habrán causado una lección, una herida, un corte, algo ya más grave. El valor de muerte, pues es cuando ya tu cuerpo es completamente destruido, ¿no? O sea, cuando te quitan todas las heridas, quedas incapacitado, pero todavía puede que no estés muerto. Sin embargo, cuando se llega a tu valor de muerte, lo más probable es que te hayan reducido a una pulpa sanguinalenta o a una chatarra. Luego está la lucidez, que es la cordura, es los puntos de vida mentales que puedes tener antes de volverte majareta. El umbral de trauma, que es como las heridas, es cuando esos puntos que has perdido de lucidez te van a causar un trauma y unas secuelas. Y luego está el valor de locura, que es cuando no solo te quedas incapacitado por perder la cordura, la lucidez, sino que te vuelves completamente majareta. Y eso sí que es una forma de morir en X-Face. De hecho, en X-Face es más peligroso la pérdida de cordura que la muerte física, porque te puedes poner otro morfo, pero en principio no te puedes poner otro... Bueno, sí, ya he dicho que te puedes guardar partida, por así decirlo, y puedes ir a una versión anterior, pero digamos que lo de la locura es incluso peor que la muerte en este caso. Después te habla de la característica de nervio, que realmente es una puntuación tipo puntos face, tipo puntos de suerte, tipo puntos de fuerza, es una puntuación de una 10, suele ser de bajita, que son unos puntos que puedes ir gastando. Al principio de cada partida recuperas tu puntuación. De hecho, incluso el máster puede decir que cada noche o cada vez que pasa cierto tiempo puedes descansar y también los puedes recuperar, como hemos dicho antes, cumpliendo tus objetivos. ¿Y para qué los puedes usar? Pues, por ejemplo, antes de una tirada puedes decir que gastas un punto de nervio para quitar todos los penalizadores negativos, evidentemente, que tenga tu tirada. Entonces, tira sin ellos. O puedes gastarlo después para dar la vuelta y una tirada. ¿Qué quiere decir dar la vuelta y una tirada? Pues que si te ha salido un 83, pues convertirlo en un 38. Eso es dar la vuelta y la tirada, evidentemente, a tu favor, si no, qué tontería. Entonces, también puedes conseguir un éxito crítico, un éxito, no un éxito crítico, perdón, lo estoy leyendo que se me ha bebeado, un éxito normal lo puedes convertir en un éxito crítico, pero siempre que sea un éxito crítico o un fallo crítico, convertirlo en un fallo normal para no cagarla tanto. O lo puedes gastar para ser el primero en un turno, ¿no? Gastas el punto de nervio y tú actúas primero siempre que otro no se lo gaste, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso son. Luego está el bonificador de daño, que es lo típico, como eres más fuerte, pues puedes hacer más daño cuando usas al más cuerpo a cuerpo y pelea. Y esos son, ¿vale? Esos son todos. Y ahora pasaríamos a lo que se llaman las habilidades. En las habilidades, en este juego, incluye lo que en otros juegos son características, fuerza, etcétera, destreza, etcétera, y luego ya lo que suelen llamarse habilidades, atletismo, bueno. Sin embargo, las habilidades, lo que serían las características, se llaman aptitudes, aunque están dentro del capítulo de habilidades, y lo otro son las habilidades aprendidas, o más bien habilidades propiamente dichas. Así que las aptitudes, bueno, digo, lo que conforma tu personaje, como en todos los juegos. En este caso tiene unos nombres un poquito raros. Los nombres de la versión inglesa también eran raros y la traducción es difícil y algunos no son muy intuitivos, pero bueno, lo vamos a leer todos. Tenemos capacidad cognitiva, que es más bien la inteligencia, la cosa cerebral, la memoria, los recuerdos, la lógica, ¿no? El hacer matemática se sería con capacidad cognitiva. Luego tenemos la coordinación, que más bien la agilidad, la destreza, la coordinación mano-ojo, ese tipo de cosas. La intuición, que ahí estaríamos más con la percepción y la astucia, ¿no? Esto sería sabiduría, si el otro fuera inteligencia, ¿no? En la idea. Los reflejos, que es más o menos entendible, ¿no? La capacidad de reacción. La astucia, que en este caso la astucia es un poco el carisma mezclado con la empatía. O sea, lo que en otro juego sería el carisma, pero aquí no solo es activo, sino pasivo para darte cuenta de los sentimientos. Y otro es la característica social, ¿vale? La astucia. Luego tenemos la capacidad somática, que sería más bien la fuerza, ¿no? Como ponía allí, la capacidad de sacarle el máximo partido a tu morfo, pues es un poquito la fuerza, la resistencia, el aguante. Y por último tenemos la voluntad, que eso sí que es la voluntad de tantos otros juegos, de resistirse a las cosas mentales, a las cosas sociales, etc. A partir de esas habilidades, estas habilidades, ¿no? Las actitudes van de 1 a 30, siendo 10 o 15 lo normal para un ser humano, ¿no? Como veis, pues son más bajitas. Luego están las habilidades aprendidas. Estas sí que van un valor de 1 a 99, si no recuerdo mal, sí, bueno, o de 0, si no tienen ni idea. Y, pues, es contra lo que tiras realmente. Y se basan en las otras, ¿no? Siempre una habilidad, pues, la habilidad de protocolo, pues, se basa en astucia, por ejemplo, y sumas los puntos que te ha gastado en protocolo, los sumas a la base de astucia. Si tienes astucia 20 y protocolo 20, pues tienes un 40, tirarías contra un 40, ¿vale? Así funciona. Pues eso, atributo más habilidad, fácil y sencillo de toda la vida. Las habilidades también pueden tener especializaciones. Cada habilidad, pues, te pone unos ejemplos de especializaciones. Te dice que incluso, si el máster te deja, puedes poner otro. Y una especialización es que te da un 10% más, ¿no? Si tienes escamotear, pero especializado en robar bolsillo, pues, cuando roba bolsillo, si tu escamotear es 40, pues, de repente, se vuelve 50, ¿vale? Es lo típico. Hay que tener dos requisitos. Que lo mínimo que tengas en una habilidad tiene que ser 30 para tener una especialidad. Si no, se supone que, oye, tampoco te puedes especializar tanto. Y que solo puedes tener una especialidad por habilidad. Por eso se llaman especialidades, ¿no? Y luego nos quedaría los rasgos del personaje, que son ventajas y desventajas. Pues, aquí, las típicas cosas que te cuestan puntos de creación. Este juego va con puntos de creación. O que te dan puntos de creación si son negativos. Y aquí vamos a poder tener, pues, de todo, ¿no? Implantes, poderes psíquicos, pues, cosas sociales, cosas físicas, mentales, lo que sea. Y, bueno, pues, esos son los rasgos positivos y negativos. Y luego te habla del morfo del personaje, ¿no? Te habla, vale, tú te has creado tu personaje, pero después tienes que crearte tu morfo. Puede ser el morfo con el que naciste o el que llevas en ese momento. Puede ser el más típico o no. Incluso te puedes comprar varios morfos, ya desde el principio de la creación del personaje. Aunque, evidentemente, los puntos, pues, no crecen de los árboles. Y es difícil. Y ahí ya te habla, pues, eso, de que los morfos pueden sumar a las habilidades. Que también pueden capar, como he dicho antes, las habilidades. Y que hay que recalcular ciertas cosas. Y hemos visto que hay varias características que dependen totalmente de tu morfo. Y luego, pues, aquí, con este ejemplo de morfo, aquí, octópodo, creo que es. Pues, te habla de otras cosas que tienen los personajes que los definen. No te habla de la identidad. Te dice, claro, que normalmente en la campaña normal son espías. Y te dice que, aunque no, pues, si los personajes van a hacer cosas ilegales y tal, pues, en un mundo donde hay cámaras en todos lados, donde todas las cosas emiten posicionamiento y emiten datos a la red, pues, que es muy, muy importante preservar la identidad. Y que es muy normal que los jugadores, los personajes, tengan identidades falsas. Firewall te dice que suele proporcionarla a sus agentes. Y que, aún así, pues, es muy importante el tema de las identidades. Además, piensa que la gente puede cambiar de morfo. Puede cambiar de sexo, de edad, de apariencia totalmente. Puede cambiar incluso su propia mente descargándose programas, etcétera, etcétera. Con lo cual, por un lado, es fácil parecer a otra persona. Por otro lado, muchos métodos de detección, ¿no? Los métodos genéticos. Luego, hay gente que se especializa en saber, pues, ven varias personas en un morfo y puede saber, no, pues, este es perico el de los palotes porque se mueve así, se toca la nariz, no sé qué, hace ciertos manierismos que solo hace perico, ¿no? Pues, ese tipo de cosas. Y luego te habla de las redes sociales, de la importancia de las redes sociales. Que pienses en tu personaje dentro de las redes sociales, cómo se relaciona con ellas. O sea, dice, dale esa dimensión, esa dimensión que tenemos nosotros en nuestro mundo, pues, que también se la des un poco a los personajes y lo tengas en cuenta porque va a ser muy importante en la partida. Luego te habla del dinero. El dinero se compra con punto de creación también y luego el dinero, pues, ya sabéis, para lo que sirve. Entonces, empezarás con una cantidad de dinero, pues, según te lo hayas creado y después, pues, podrás ganarlo a la vieja usanza, ¿no? Pero, pues, es importante, evidentemente, el dinero en todas las economías, como he dicho, tradicionales. Y para no, para las economías que no son así, está la reputación. Todos los personajes también tienen unas puntuaciones de reputación en diferentes redes sociales, en diferentes, pues, sí, eso, la verdad, redes sociales, en diferentes páginas o lo que sea. Entonces, también se compra con puntos de creación y tiene un valor de, también es porcentual, del 1 al 99. Y hay varias, ¿no? Tienes que decidir en cuál vas a destacar, en cuál no. Las principales que tenemos aquí, aunque te dice que te puedes inventar otra, son ARIC, que es la red I, la de investigación, científicos, algonautas, la que tendría red Pixar, ¿no? Luego está CivicNet, que es la que tienen las corporaciones, los joveanos y toda la gente del interior, la gente, pues, más anclada al pasado. La de las corporaciones, ¿no? Los buenos ciudadanos corporativos, pues, tienen una buena reputación en CivicNet. Luego está el EcoWear, que es la reputación E, que es de activistas ecologistas, o antes de los animales, también la gente que quiere recuperar los reclamadores, ¿no? De la tierra. La gente también que está un poco en contra de modificar los cuerpos cibernéticos, etcétera, etcétera, pues, también estaría ahí. Luego está una red social que se llama Fama, que es para Celebrities. Es la red F, y, bueno, pues, sí, eres famoso. O sea, si tienes una muy alta puntuación en esta red, básicamente es que eres famoso. Luego tenemos la Wanshee, utilizada por algunas triadas, y sería un poco como la red social de los delincuentes, por así decirlo, ¿no? De los bajos fondos. Luego está la lista Arroba, que es la de los anarquistas, ¿no? Si tenemos CivicNet, por un lado, pues aquí tenemos todo lo contrario de los anarquistas, y lo bien considerado que estés entre, pues, esta otra facción. Y luego está El Ojo, que es la red social que tiene la propia Firewall. Y aquí, de hecho, un poco la reputación que tengas en El Ojo es un poco como tu rango dentro de Firewall, con lo cual, pues, tiene esa otra importancia. Luego veremos cómo hay una mecánica específica adaptada a esto, ¿no? O sea, no solo es una cosa interpretativa, que también, sino que tiene su enjunta. Bueno, pues, aquí pasamos al equipo. Aquí vemos un tipo equipándose, y el equipo es muy importante en Eclipse 6. Se lo he dicho varias veces. Hay de todo, hay de todo, de lo que podáis imaginaros, cacharros de investigación, cacharros de espionaje, armas, vehículos, drones, programas de hackeo, y, bueno, pues, te puedes ir comprando ya algunos desde el principio de la creación del personaje, y luego los tendrás que ir consiguiendo, y, bueno, el equipo es fundamental, ya digo, es el núcleo duro de Clay's Face. Luego tenemos los implantes, no solo ya equipo de usar y tirar, sino que tu propio cuerpo puede tener implantes, mejoras, modificaciones, pues, en vez de cambiarte de morfo, pues, lo puedes ir mejorando, o ese tipo de cosas, ¿no? Y también, igual, desde el principio. Y luego está, como os he dicho, los poderes psíquicos. Realmente, aunque este juego ya se dice que tendría a alojar, tiene algunas cosas un poco más fantásticas, y aquí tenemos los poderes psíquicos. Existe un extraño virus que puede hacer un poco mutar las células de tu cerebro para que tengan habilidades psíquicas, ¿no? Y los personajes pueden tener poderes psíquicos, lo cual les llevará a cierto coste, ¿no? Aquí lo de los ciclos es un poco chungo y vas perdiendo cordura con eso. Termina el capítulo, como veis aquí, con un resumen de las reglas principales del juego, y ya está. Aquí, con eso, termina nuestro capítulo. Ya en el siguiente es la creación y desarrollo de personajes. Así que, como habéis visto, esta vez, pues, no os he mentido. Las reglas del juego son bastante sencillas, un juego porcentual, con mucho fine-tune en el sentido de ver los éxitos, los fracasos, etc., pero que no tienen mucha más complicación. Son los subsistemas siguientes lo que lo complicarán un poco, y el uso de los morfos, las modificaciones, el equipo, los poderes psíquicos, lo que van poniéndole complicaciones, pero veis que la base es bastante sencilla. Pues nada, terminamos aquí este vídeo de reglas de media dicta casi. Abajo ya sabéis que os dejo el link a Juegos de la Mesa Redonda, por si, oye, con el sistema habéis confirmado que la cosa os interesaba. Y, nada, nosotros seguiremos en el próximo capítulo con la creación de personajes, que eso sí, todo lo sencillo queda en el sistema. Vamos a ver que la creación de personajes es una de las cosas chungas de este juego, donde puedes tirar toda la tarde y a alguno le puede explotar la cabeza, y lo digo porque lo he visto en directo. Así que espero que a ninguno de vosotros de vosotras os explote la cabeza. Yo creo que es una cosa bastante desagradable, además se os mancharía la pantalla del móvil o lo que sea. Y, bueno, que no. Que nos vemos aquí en el siguiente capítulo con un montón de personajes.